Venimos a adorar al Rey. Es una de las fiestas más entrañables y más bonitas, por lo menos aquí, en España, en nuestra patria, que podemos celebrar. Es la Epifanía del Señor, que aquí llamamos la fiesta de los Reyes Magos. ¿Qué significa? Que Dios no se aísla con el pueblo de Israel. No es un Dios para un pueblo, no es un Dios para una cultura, no es un Dios para un momento histórico o para un continente, o para un tipo concreto de personas. Es el Dios de toda la humanidad y por eso Dios se manifiesta a los gentiles. Los gentiles son los no israelitas. ¿Y cómo se manifiesta? Por medio de una estrella, a unas personas que tenían inquietudes, a unas personas valientes, que arriesgan, son capaces de atravesar las grandes distancias, que entonces era verdaderamente peligroso, confluyen en Jerusalén, venimos a adorar al Rey. Hemos visto nacer su estrella y venimos a adorarlo. Aquí en España es muy bonito también porque es el día, sobre todo el día de los niños, el día del regalo, es el día en que realmente entendemos que la vida es el mayor regalo que se nos ha podido hacer y aunque los Reyes nos traen efectivamente regalos materiales que son símbolo de un amor, lo importante no son los regalos materiales, lo importante es que yo soy un regalo para mi familia, que Dios me ha regalado la fe, que Dios me ha regalado la comunidad parroquial o el grupo en el que estoy, que la vida es un conjunto de regalos y que si somos honestos tendríamos que vivir en constante gratitud y que el modo mejor de adorar a Dios, como hicieron los reyes, los sabios, es postrados ante Él, agradecer, adorar. ¿Qué significa adorar? Adorar significa reconocer lo bueno que es Dios, reconocer lo grande que es Dios, por una serie de hechos concretos y por tantas cosas grandes de Él que todavía no conocemos. Venimos a adorar al Rey, venimos a adorarlo. También de algún modo el cristiano siempre es alguien en búsqueda, es alguien que arriesga como estos magos de Oriente que salen de su comodidad, salen de su seguridad para encontrarse a un niño al que tienen que adorar, para hacer sus regalos, oro, incienso, inmirra, que se podrían traducir simbólicamente pero que en definitiva es lo mejor que supo y que pudo cada uno. También nosotros estamos llamados a adorar, estamos llamados a salir de nuestro país en el sentido de nuestra comodidad, de nuestros espacios de seguridad, arriesgar por Cristo y a encontrarnos con Él para decir, Señor, mil veces gracias, infinitas veces gracias, lo mejor que me puede pasar en la eternidad es que me pase toda la eternidad dándote las gracias por lo vivido y por vivir. Me espera por tu misericordia en la eternidad en la que va a haber tantas cosas tan bonitas que la palabra adoración, como que se me queda escasa, adorar significa llevar como a la boca el silencio porque no hay palabras suficientes para describir tu grandeza, tu cercanía, tu ternura, de verdad tu misericordia. Venimos a adorarlo. Ojalá que todos nosotros hoy entendamos que la vida es un regalo y que finalmente queremos adorar a ese Dios regalador, a ese Dios de los dones.